Este jueves la empresa Regiomontana Factométrica publicó su segunda encuesta del año de las preferencias electorales de la ciudadanía quintanarruense para la gubernatura en la que Mara Lezama sale en primer lugar con 46.7% de las preferencias, mientras que Laura Fernández en segundo lugar con un 18.3% y mientras tanto Roberto Palazuelos con 12.4% y Leslie Hendrix con 9.7%. Por partido su Alianza Morena y Aliados obtuvieron el 41.3% de intención al voto, la Alianza PAN-PRD-CQ el 18.7%, el PRI el 13.2% y Movimiento Ciudadano 8.3%. Esta es la segunda encuesta de la empresa para Quintana Roo en la que Mara Lezama observa un crecimiento en sus preferencias electorales al pasar del 33.7% en la primera levantada entre el 3 y 4 de enero a 46.7% en la segunda levantada entre el 6 y 7 de febrero, lo que sigue perfilando de manera firme como la que va a ganar las próximas elecciones del próximo 5 de junio.